Cuando ya Fadester había elegido su intendente para el próximo mandato, si bien todavía no está nada dicho, porque hay que esperar todavía la justicia, el mismo abogado que se comunicó aquí a nuestros medios de comunicación dio a conocer que Graciela Sánchez está, bueno, en paz con ella, que aparentemente no está ahí involucrada con ningún tipo de tema, con las 14 o 15, 16 causas que en sí recaen sobre Alicia Pérez Suti, cómplice, no sabemos todavía si decirlo o no, si será así la situación, hasta tanto no se debe a conocer lo que la Fiscalía de Villa María declara ante el juez, también porque la Fiscalía es la que se va a encargar de llevar adelante también en los cargos, si son así, y cómo podrá entonces el abogado de esta manera comprobar que no es así. Esta señora Sánchez, bueno, ¿se las indica que tiene relación con la causa Pérez Suti? ¿Eso es lo que le están sindicando? Claro, eso es lo que se le está en este momento, bueno, poniéndole como el que ha sido responsable de los fraudes que ha tenido Alicia Pérez Suti, pero todavía no podemos decir que es positivo o negativo, porque eso está por comprobarse, si bien que Alicia Sánchez nunca se resistió a brindar declaraciones y nunca faltó ninguna de las citas en la cual fue, bueno, convocada, ella siempre estuvo al frente y dando a conocer que, bueno, no tenía nada que ver con respecto a lo que dice Pérez Suti había cometido, ¿no? Alicia Sánchez ha sido siempre la misma persona con todos, aquí en Valdecero, ha ayudado a muchísima gente, como si también nunca se le dio, a ver, ¿cómo decirte? Un despropósito de dinero, o decirte que se ha progresado 10.000 veces más, no, no, siempre humilde, siempre lo mismo, ella con su autito, con su farmacia, nunca vimos que se salió de la luz alguna importante razón o alguna compra extra con dinero que es lo que le está dando a conocer, que es un montón de situaciones, que si no, no, la verdad que no, Alicia Sánchez ha sido una persona muy buena, muy, muy, este, con la localidad de espero, ¿no? Ella siempre estuvo dispuesta y en la actualidad, ella siguió moviéndose con la gente que necesita, sin estar como intendenta, siguió moviéndose con la gente que necesita, ayudarla, a viajar a los hospitales, a sacarle turnos, a los jubilados, tratar de llevarle... No, una mujer totalmente muy, pero muy buena y creemos que su honestidad es válida y por algo ha sido elegida, pero no sé qué está pasando, yo diría que más bien es una persecución política la que en este momento está viviendo. Yo creo que Graciela Sánchez, a ver, yo respondo por Graciela Sánchez que está en una situación buena, no sé cómo estará Alicia Pérez Uti en este momento con los cargos que se le están mencionando, pero yo digo que Graciela Sánchez va a quedar libre, me parece, y bien todavía va a decir que está con la incógnita de saber si vamos a tener elecciones de nuevo o no, porque, viste, está, ¿no? ¿Qué situación? Está detenida ahora, y quedó detenida ahí en Villa María, ¿verdad? No, en Córdoba está. En Córdoba. ¿Cómo es el ánimo de la población? Me imagino, todos choqueados. No, totalmente, totalmente bajoneados, totalmente esperando, la gente preguntándote como periodista, no te imaginarás cuando salgo a la calle me preguntan todo lo mismo, ¿qué sabe el jefe? No, bueno, no sé más de lo que se informa continuamente, o sea, no se puede hablar tampoco o dar una hipótesis certera de lo que está pasando porque no se sabe, por lo tanto no hable una vez más el fiscal o el abogado, ¿no? Según lo que dice el abogado de la señora Sánchez es que se trata de una investigación que lleva seis meses aparentemente, dice eso, lo vamos a ver el día de la acusación en aquella oportunidad cuando se realizó un allanamiento en su vivienda. Hicimos una presentación y nos pusimos a disposición de la fiscalía para colaborar, dice, con la investigación, dice el abogado.